Porque ahora nos vamos con unos tortolitos Él, un periodista de un canal amigo Que seguramente le habrán visto Y ella, también una comunicadora Se conocieron a través de la sazón del sabor Y ahora cocinan juntos Y inauguramos un nuevo segmento Junto a Mr. Gringo Y unidos por el sabor La cumbia del amor Dicen algunos que uno puede enamorarse por la panza Oh caramba Columpiarse es tan romántico Aquí puedes hacerlo para unirte por el amor Y el sabor ¿Cómo llama usted? María del Carmen, 100% chonera Este local se llama Las Monas Porque aquí todo es manaba Menos mi marido, que él es el único quiteño Pero aquí desde el maní, el chifle La gallina criolla, el pescado, el camarón Todo es producto 100% manavito Oye, solo su esposo de Quito dice El único quiteño es él Pero le tocó adaptarse ¿Cómo llama su esposo? Se llama Rommel Garzón Él es periodista, ¿no? Así es, él es periodista Con más de 20 años de trayectoria En 20 años de ejercicio profesional He sido testigo de los hechos políticos Más importantes del país Rommel está súper enamorando de su esposa Bien engrupido Unidos por el amor y el sabor Hola, ¿cómo le va Rommel? Qué gusto ¿Qué es lo que hizo esta guapísima manaba Para conquistarle su corazón chulla? Esa belleza de esa pintura, vea Guapísima, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estamos enamorados recién Hizo unas albóndigas con puré Y unas guindas Le combinó Le combinó, espectacular Dije, aquí me quedo Ay, de ahí no se mueve jamás De ahí no sale Engrupido 100% Porque en mi tierra dice que La mujer engrupe al hombre por la comida Así es ¿Qué significa esto del engrupiamiento? Que lo agarra Que lo tiene aquí, ñañito Comiendo de su mano ¿Y con qué le engrupió a Rommel? Por ejemplo, mira, tengo aquí Esta es nuestra tradicional tonga de gallina criolla Tengo la tonga de las monas Que es camarón, cerdo y pollo Esto es una cosa gigantesca, María Así es Entonces imagínate, tú te comes eso Y te avanzas, no una, sino algunas Oigan, ¿cómo es que conocieron ustedes? Porque usted es también periodista, ¿no? Bueno, nos conocimos así en los medios de comunicación Él me raptó y de ahí no me soltó No, 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 no Eso es falso Ella me invitó un café Yo me olvidé de contratar un satélite en esa época Y yo lo llamo al señor y le digo que por favor Éramos de canales colegas Le digo, por favor, préstame tres minutos a estos satélites Me dijo que no Uy, no quiso No podía, no podía No hablé con los jefes y le tocó prestarme Uy, no, claro Y de ahí fue el café Y de ahí le pagué con café Y hasta ahora ya no solo es café Es tonga, rompope, bolo, ceviche ¿Cuánto tiempo? 15 años ya, 15 años A pesar de que estaban en canales diferentes El destino los iba a juntar un día para no separarnos jamás Su familia sigue creciendo Y todo empezó con un café Vamos a preparar un cappuccino con rompope Este es el auténtico rompope manavita Tenemos ya la medida Este café, el normal, el café pasado Es de calceta El sígueme, sígueme le puso Y la señora pasó esto Este café es mágico Oh, man Ah, ya, se le siente el piquecito, ¿no? Ese tiene currincho El currincho es nuestro trago clásico de manaví, ¿no? Corrinchichos Yo creo que me voy engrupiendo, chicos Ya, poco Rommel tiene aquí unas bananas colgadas, ¿no? Esta es la flor, la flor del banano Me tocó llevarlo al campo Me tocó llevarle A que conozca A que conozca de dónde viene el plátano De dónde vienen las hojas con que hacemos la tonga O sea, me tocó meterlo al bosque Uy, no me digas, ¿y en el bosque qué pasó? También marchó Oh, ya, tienen más bonas para Quime ¿De dónde es usted? A ver De Portoviejo Oh, ya ¿Dónde está dentro de Portoviejo? Yo soy de Posa Onda Uy, ¿de más adentro? Sí, de más adentro ¿Usted tiene quien hacerle la tonga o todavía? Obvio Tenemos tonga de camarón Tonga de cerdo Tonga de pollo Tonga de gallina criolla Empecemos por la tonga Empecemos por la tonga Ahí está, dice también que se ponga, ¿ah, Mari? Se va a coronar ¡Felicita! Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí está coronada Y empezamos Entonces, te decía, tenemos nuestros refritos Oye Préstame Hemos puesto ya los camarones ¿Ya? Que son 100% manabas El cilantro es el secreto de la comida manaba ¿Con culantrito? ¿Culantro o cilantro? Pongo eso No sé cómo le gusta a usted más Culantro Oye Pero es cilantro Por acá tenemos nuestro gordo de maní Que es el secreto de la tonga El gordo de maní Que nos traen desde Tosagua ¿Esto le prepara a Rommel para que lleve el trabajo? Claro, él llevaba al noticiero su tonga así Y la abrí ahí en el set Yo llevaba a mi lonchera así, ¿no? Empacada así, bien bonito Todo el mundo saboreaba la deliciosa tonga Ponemos la salsa de maní ¡Wow! ¡Qué delicioso! Bastante salsa Y nos vamos por los camarones ¡Wow! Aquí comes y no te quedas con hambre ¿Y está la tonga? Lista para que le metas la cuchara ¿Para quién es? Para Rommel Ah, no, pues ahí sí Con todo mi amor, con todo mi cariño Para que no se vaya, para que se alejen las grillas Listo mi amor, consuma su producto manaba Se fue al trabajo Se fue al trabajo Vaya, que ya se atrasa el trabajo entonces La tonga es lo que en manaví llevan de lonchera a todos los que trabajan Es toda la fuerza de manaví en un solo bocado, man El arroz está mojado con el maní Este plato es para enamorarse Esas son las frases de manaví Soy de la tierra de la salprieta, del biche y el corbiche Soy de manaví Le hace repasar su esposa siempre que pasa por aquí Como el himno Siempre Soy de la tierra de la salprieta, del biche y el corbiche Soy de manaví de corazón Y eso que hay otra ya que dice, viva manaví Carajo Tenemos también aquí aguaita tu pedido Aguaitate ya nomás, eso significa esperar un poquito Exacto Vamos a hacer un tigrillo que te vas a quedar con la boca abierta Que tiene que ser cremoso porque es de leche de vaca virgen chonera Tenemos una mezcla aquí de queso manava y queso mozzarella Para que dé esa cremosidad Y con el huevito sí es quiteño Nunca debe faltar nuestro cilantro, aquí está Terminamos poniendo nuestros chicharrones Es de puerco chonero Este, con este tigrillo El amarre es que te van a dar todo lo que tú quieras ¿Así? ¡Oh, caramba! Yo me dejo nomás amarrar lo que sea Con tal de probar esta cosa tan deliciosa Espectacular ¿Y qué hay que hacer para tener la cédula manavita? En tu caso tienes que casarte con una manava Entonces te presento una prima, ¿ya? ¿Te parece? Kimberly, Stephanie, Jocelyn, tengo un montón de primas Kimberly porque tiene nombres de gringa Ah, ok, Kimberly, allá te va el gringo, espéralo Tienen una variedad de platos que no te imaginas Es tan difícil decidirse Pero ya venía el postre Mira, este es el auténtico polo manava para que refresque la garganta Y este también viene con un poco de piqué Oh, está frío Unidos por el sabor y el amor María del Carmen y Rommel Pronto descubriremos más parejas unidas Por el amor y el sabor ¡Oh! ¡Oh!